Hola, hola muchachos, soy Hit y este es el Banjo Kazooie de la 64 y esto se está quedando pegado, listo, y agarramos la piecita de la aula, ok, vamos a volver por donde estábamos, a la grúa, para seguir el camino, agárrate Banjo por favor, gracias. Ok, vamos a caer en los contenedores, apesta mosquito, necesito vida, pero no sé si pegarme con esa gente la verdad, sea la mejor opción, prefiero pegarle con, pelear con babositos. Revisar a la esquina, porque ahorita me dejó una nota ahí mal parada y la hemos cagado, así que, por favor, quiere subirte. Acroso, quítese, entregue el Ica en boca, apuñetazo, chico, sin picotazo limpio. Bueno, tenemos 23 notitas. Este está cerrado. Hay una escalera ahí, ¿cierto? Sí. Cae en el contenedor número 3. Oh, mentira, mentira. Uh. Dios mío. Al borde de la muerte. No, pero hay una mosca que me está fastidiando. Mira, una vida, en serio. Trataron de quitarme la vida por una vida. Ok. Ok, me faltan tres notas. Lo cual es triste, porque si no las consigo lloro. Pero asumamos que esté en el contenedor del medio, ¿no? Que creo que se puede entrar por arriba. Uh. 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 Estoy dentro. ¿Dónde están las notas musicales? Pero son plumas por doquier y un ahoy. Dos ahoy. Tres ahoy. Muchos ahoy. Uh. 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 ¡Wiii! ¿Glumitas? Glumitas Bueno, hay que irse entonces Nothing de nothing A ver, a ver, a ver, a ver A ver ¿Seguiremos para allá entonces? ¿Qué? ¿Otra grúa? Oh, chancos Esta no se abre por este lado, ¿cierto? Tengo que subirme al barco Pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué falta en ellos? Me cago en todo lo cagable He tocado la vuelta Oh, a no ser que haya otro pase por allá No, no confío ¿Creen que llegue? A mí me da que no Pero yo lo voy a intentar Que no se diga que no lo intenté Bueno, sí, sí, llego, sobra No, eh No, 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 no Vamos a tener que subirnos a la grúa por la cuerda Con cuidadito, sin matarte Las notas que faltan están aquí, ok Bajamos la dinamita Y volamos medio barco Bueno, a Grutti no le importa Ella solo quiere ser hermosa Tengo todas las notas, genial El último niño, si no me coloco, está allá Ok, es un camino muy, 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 muy recto Así que sin caerse por favor Quítate babocero Qué tipo tan mentiroso ¿Cómo tú me vas a decir que ese tipo me pegó? Estafaron Estafaron, devuélveme mi dinero Ok, ya que este se la tira de listo Muérete Y dame mi Jinjo vaqueroso Bueno Bueno, la visita de los Jinjos está lista Ahora sí volvamos Uy, casi me caigo Más nueve, ¿no? Decía nueve ahí No sé, no me fui ahí O sea que si son nueve O sea que si son nueve me falta la del boss Que es la que está aquí Que es la de la caja que acabo de lanzar La de TNT No, hombre, qué, qué Qué comodidad pasar por ahí Lo siento, yo me devuelo por la cruz Necesito ir al barco, pero ya Aló, yo Encuentro Aquí está el boss. Es una caja de dinamita enorme. ¿Quién se atreve a entrar en mi bodega? He escondido mi pieza de puzzle. Nunca podrás encontrarla. Se va dividiendo en varias cajas. Y se empieza a poner complicada la cosa. ¡Déjenme en paz! ¡Mueran! ¡Demacia! Destrucción masiva. Entreguen la pieza, cochinos. ¡Ar, me has astillado! ¡Toma realmente! ¡No era para tanto! Bueno, por las malas, chicos. ¿La pieza, por favor? ¡Oye! ¿La pieza? ¿Pieza? Ah. Cayó la última acá. Y bueno, ¿dónde está? ¡Decime! ¡Me han robado! Sí, era la... Número 9. ¡Y ojo! ¡Y ojo! Y bueno, vamos a parar por acá. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. ¡Hasta luego!